Se empiezan a reflejar ya ahorita, pues ya ahorita a finales de noviembre y tenemos un repunto hasta como a mediados, bueno prácticamente se extiende porque se nos seca 14 de febrero, luego viene el 10 de mayo, pero a partir de ahorita a finales de noviembre empezamos a sentir el repunto.